¿Te está matando la depresión? ¿Tienes miedo de enfrentar el futuro? ¿Te están acosando tus memorias pasadas? La causa principal de estos problemas son los patrones mentales negativos creados en tu niñez por la sociedad. La única manera de salir de tus problemas es destruyendo estos patrones mentales negativos. El curso Lifeless Program Nivel 2 te ayuda a liberarte de estos patrones mentales profundamente enraizados a través de potentes procesos y técnicas de meditación. Redescubre la pura e inocente dicha que experimentaste cuando eras niño. Para saber dónde se ofrecerá el próximo NSP, el Lifeless Program Nivel 2, en tu ciudad, contáctanos a espanol.nithyananda.org Contalido ORG ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.